El Fasat Bravo Nunca entró en operaciones, no pudo separarse de la estructura que lo llevó al espacio Su gemelo, el Fasat Bravo, fue lanzado el 10 de julio de 1998 desde la misma base y funcionó exitosamente durante tres años hasta que sus baterías se agotaron Este viernes, el tercer satélite de nuestro país saldrá al espacio pero ya no desde la Federación Rusa, sino desde Guayana Francesa Esta colonia ubicada en la costa norte del continente sudamericano fue usada tras la Revolución Francesa como cárcel y se ganó una reputación infernal Nadie escapaba de allí y pocos sobrevivían al clima y las enfermedades tropicales Hoy es una pujante economía sostenida principalmente por el programa espacial Arian que el 16 de este mes enviará al espacio el cohete Soyuz y el Fasat Charlie El ministro de Defensa Andrés Alamán y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea General Jorge Rojas comprobaron en terreno el estado de situación Todo el proceso será controlado desde este centro de comando del programa que tiene un impresionante registro Que puede sacar imágenes de la Tierra con una resolución de 1,45 metros de resolución y que así lo hace como el satélite de observación de la Tierra lo más poderoso de toda América Latina De hecho, el satélite ya se encuentra ubicado en la cápsula en un ambiente tan controlado que para visitarlo es necesario usar vestimenta especial que impide la acumulación de electricidad estática Nos permitió participar activamente en la fabricación del satélite de modo que existe un valor agregado por parte de la masa científica chilena que nos permitirá no solo explotar el espacio con fines propios sino también en largo plazo poder a lo mejor iniciar los avances para construir nuestros propios ingenieros espacios Y a poca distancia de allí, el cohete ruso Soyuz espera su turno para sumarse a los más de 1.800 que han sido lanzados al espacio con éxito Nos va a permitir contribuir mucho mejor a la actividad agrícola al monitoreo del crecimiento de las ciudades por ejemplo, al manejo de fenómenos de sequía a poder, por ejemplo, apreciar adecuadamente en qué están nuestras plantaciones forestales es decir, es una enorme contribución al desarrollo del país El Fasat Charlie orbitará la Tierra a 680 kilómetros de altura dará una vuelta cada 100 minutos y pasará por Chile 3 o 4 veces por día dependiendo del movimiento terrestre En cada oportunidad, podrá recibir instrucciones o enviar información obtenida por sus dos cámaras La primera, registra en blanco y negro cualquier objeto que mida más de 1 metro 45 centímetros La segunda, obtiene imágenes en colores y cubre 5,8 metros lo que lo hace especialmente útil para el control de desastres naturales como erupciones volcánicas, incendios forestales inundaciones, además de otros usos como planificación urbana y agrícola cartografía y control de actividades pesqueras Cinco días antes del lanzamiento el Soyuz será traído hasta la plataforma que está a mi espalda se lo colocará en posición vertical se le agregará la cápsula donde está el Fasat Charlie y se lo mantendrá ahí hasta 5 horas antes del lanzamiento cuando se le colocará el combustible Si algo llega a fallar y en 53 horas el cohete no es lanzado deberá cambiarse completamente el equipo lo que podría demorar hasta 8 meses Sin embargo, hasta ahora todo indica que el Fasat Charlie despegará sin novedad poniendo a Chile nuevamente en el Club de Países que participan del desarrollo espacial